La garra del confilador. Jim Wolf. Capítulo 1. La villa de Saltus. El rostro de Morwenna, hermoso y enmarcado de cabello negro como mi capa, flotaba al único rayo de luz, la sangre de su cuello goteaba sobre las piedras. Sus labios se movían mudos y en ese marco, como si fuera el increado que mira por esa andidura hacia la eternidad para contemplar el mundo del tiempo, yo veía la granja, veía a su marido Stachis que se debatía agonizante en la cama, al pequeño Chad en el estanque, que se bañaba la cara enfebrecida. En el exterior Eusebia, la acusadora de Morwenna, aullaba como una bruja. Traté de llegar a los barrotes para decirle que se callara, y enseguida me perdí en la oscuridad de la celda. Cuando al fin volví a ver luz, contemplé el verde camino que partía de la sombra de la puerta de la piedra. De la mejilla de Dorcas brotaba sangre, y a pesar de los llantos y gritos de tantos, yo la oí egotear sobre el suelo. La muralla era de una estructura tan imponente que dividía al mundo como la sola línea entre sus cubiertas divide dos libros, ante nosotros ahora se alzaba un bosque que podía haber estado creciendo desde la fundación de Urn, con árboles tan altos como riscos, envueltos en un verde puro. Entre ellos discurre el camino, invadido de hierba fresca, sobre el que yacían los cuerpos de hombres y mujeres. El humo de un pequeño carruaje en llamas tenía el aire puro. Montados en córceles, aparecieron cinco jinetes cuyos colmillos como garfios estaban incrustados de lapis lazuli. Llevaban cascos y esclarinas de indantren azul, y lanzas cuyas cabezas emitían una llama azul. El flujo de viajantes se rompía sobre esos jinetes como una ola sobre la roca, abriéndose unos a la izquierda, otros a la derecha. Dorcas me fue arrebatada de los brazos y desenvaino terminus est para abrirme paso a tajos entre quienes nos separaban y aquí que estuve a punto de herir al maestro Malrubius que con mi perro Trisquela a su lado permanecía tranquilo en medio del tumulto. Al verle así, supe que estaba soñando y por ello supe, aun cuando dormía, que las visiones que anteriormente había tenido de él no habían sido sueños. Tiré de las mantas. Oí el sonido del camión en la torre de la campana. Era hora de levantarse, de correr a la cocina mientras me ponía la ropa, de removerle un puchero al hermano cocinero y de hurtar de la parrilla una longaniza abierta, picante y casi quemada. Era hora de lavarse, de servir a los oficiales, de canturrarme las lecciones antes de ser examinado por el maestro Palaymón. Desperté en el dormitorio de los aprendices, pero todo estaba mal colocado. Donde tenía que estar la portilla redonda había una simple pared, y en el lugar del mamparo, una ventana cuadrada. Había desaparecido la fila de estrechos camastros y el bajísimo techo. Entonces desperté. Por la ventana entraban flotando aromas campestres, muy parecidos a la agradable fragancia de flores y árboles que procedente de la necrópolis solía atravesar la arruinada cortina de la muralla, pero mezclado en esta ocasión con un cálido olor a establo. Volvió el repique de campanas desde algún campanario no muy lejano, llamando a los pocos que aún tenían fe para implorar la llegada del sol nuevo. Aunque todavía era muy temprano, el viejo sol acababa apenas de descorrer el velo de la cara de hurt, y sólo las campanas rompían el silencio de la villa. Yajona se había dado cuenta la noche anterior de que nuestro aguamanil contenía vino. Con un poco de él me enjuagué la boca, aunque su astringencia lo hacía más agradable que el agua. Quería algo de esta para mojarme la cara y arreglarme el cabello. Antes de dormir me había hecho una almohada enrollando mi tapa y dejando la garra en el centro. La volví a desenrollar y, recordando que Yajé había tratado de meter la mano en el esquero, escondí la garra en la parte alta de mi bota. Jonas dormía aún. Sé por experiencia que cuando duerme, las gentes parecen más jóvenes que despiertas, pero Jonas parecía más viejo, o quizá sólo más antiguo, pues tenía ese rostro de nariz y frente rectas que a menudo he contemplado en viejos cuadros. Enterré las ascoas del fuego en sus cenizas y me fui sin despertarlo. Cuando hube terminado de refrescarme en el cubo del pozo del patio, la calle delante de la posada ya no estaba en silencio y ya había cobrado vida con los cascos de las bestias que chapoteaban en los charcos dejados por la lluvia de la noche y el ruido de las puntas de las finitarras. Los animales, más altos que los hombres, eran negros o molteados, entornaban los ojos y el tosco pelo que les caía por la cara apenas les permitía ver. Me acordé de que el padre de Morwenda había sido bollero, tal vez era suyo este ganado, aunque parecía improbable. Esperé hasta que hubo pasado la última bestia para observar a los jinetes. Había tres de ellos, polvorientos y vulgares, y blandían aguijadas con puntas de hierro más largas que ellos, les acompañaban sus perros, vulgares, vigilantes y feroces. Volví a entrar en la posada y pedí el desayuno, me trajeron pan recién sacado del horno, mantequilla fresca, huevos de patos cabechados y chocolate batido sazonado con pimienta, signo seguro este último, aunque entonces aún lo ignoraba, de que me encontraba entre personas cuyas costumbres procedían del norte. El nomo de nuestro anfitrión, un hombre calvo que sin duda me había visto hablar con el alcalde la noche anterior, daba vueltas en torno a mi mesa limpiándose la nariz con la manga, preguntando, cada vez que me servían un plato, si era bueno, y aunque en verdad todos lo eran, prometía mejorar la calidad en la cena y echaba la culpa a la cocinera, que era su mujer. Me trataba de si yo, y no porque creyese, como a veces ocurría en Jesús, que yo era un exultante que iba de incómito, sino porque aquí a un torturador, como brazo eficaz de la justicia, se le tenía en gran estima. Como la mayoría de los peones, no imaginaba más clases sociales que la suya y otra por encima de ella. ¿Signo de interrogación abierta era cómoda la cama? ¿Había bastantes colchas? ¿Traemos más? Con la boca llena, asentí. Lo haremos. ¿Habrá bastante con tres? ¿Usted y el otro seur, se sienten cómodos juntos? Iba a decirle que preferiría habitaciones separadas, no tenía a Jonas por ladrón, pero temía que el agarro fuese demasiado tentadora para cualquier hombre, y además me estaba habituado a dormir acompañado, cuando se me ocurrió que quizás él no podría pagarse un cuarto privado. ¿Signo de interrogación abierta estará hoy allí, ciegue, cuando tire en la tapia? Aunque un albañil podría quitar los sigares, se dice que Bernard se mueva en el interior y que quizá le queden fuerzas. Tal vez haya encontrado un arma. Aunque fuera lo último, sería capaz de morderle los dedos al albañil. No oficialmente, quizá vaya a verlo si puedo. Va a acudir todo el mundo. El calvo se frotó a las manos, que le resbalaban como si se las hubiera engrasado. Habrá una feria, ¿sabe? El alcalde lo ha anunciado. Tiene olfato para los negocios, vaya si lo tiene. Imagine un hombre corriente, lo ve aquí en mi reservado y lo único que se le ocurre es que usted tiene que acabar con Morwenna. Pero no nuestro hombre. Ve las cosas y las posibilidades que ofrece. Puede decirse que en un abrir y cerrar de ojos se sacó la feria de la cabeza, con sus tenderetes, cintas de colores, carne asada, algodones de azúcar y todo eso. ¿Y hoy? Pues hoy abriremos la casa tapiada y haremos salir a Barnock como si fuera un tejón. Eso los enardecerá y los atraerá en leguas a la redonda. Después le veremos a usted dar cuenta de Morwenna y de ese paisano. Mañana comenzará usted con Barnock, empieza con hierros candentes, ¿verdad? Y todo el mundo querrá estar ahí. Pasado mañana, acaba con el otro y se recogen las tiendas. De nada vale dejar que sigan por aquí mucho tiempo si ya se han gastado el dinero, pues empiezan a mendigar y a pelearse y demás. Todo bien pensado y planeado. Eso es un alcalde. Volví a salir después de desayunar y vi cómo cobraban forma los pensamientos encantados del alcalde. Los campesinos acudían a la villa con frutas y animales y rollos de telas tejidas en casa para vender. Había entre ellos unos cuantos autótonos cargados de pieles y de ristras de pájaros negros y verdes cazados con cervatana. Ahora deseaba poder tener aún el manto que me había vendido el hermano Heragia, pues mi capa azulígina atraía extrañas miradas. De nuevo iba a volver a entrar en la posada cuando oí el ruido de pies marchando a paso ligero, ruido que me había hecho familiar la instrucción de la guarnición en la ciudadela y que no había vuelto a oír desde que saliera de ahí. El ganado que yo había contemplado por la mañana había bajado al río para ser transportado en gabarros hasta los mataderos de Nesús. Estos soldados venían desde el río en sentido contrario. No pude saber si eso se debía a que los oficiales pensaban que la marcha los endurecía o porque las barcas que los habían traído se necesitaban en otro lugar o porque estaban destinados a una zona alejada del Yol. Oí gritar la orden de que cantaran mientras se aproximaban a la multitud, cada vez más densa, y simultáneamente los golpes de los palos que blandían los veintenos y los aullidos de los desgraciados que los habían recibido. Se trataba de que los, y cada uno iba armado de una onda cuya empuñadura medía dos codos y llevaba una cartuchera de cuero pintado para balas incendiarias. La mayoría de ellos parecían más jóvenes que yo y sus brigantinas doradas, los ricos cinturones y las vainas de sus largas dalgas proclamaban que pertenecían al cuerpo de elite de los serentari. La canción que entonaron no aludía al combate o a las mujeres, como suele ser en el canto militar, y era un verdadero canto de honderos. La que estuve escuchando ese día decía así. Siendo yo niño, me dijo mi madre. Seca esas lágrimas, y ve a acostarte. Sé que mi hijo muy lejos irá. Ya que nació bajo una estrella fugaz. Años más tarde, me dijo mi padre. Tirándome del pelo y golpeándome el cráneo. Por una cicatriz no ha de llorar. ¿Quién ha nacido bajo una estrella fugaz? Me encontré con un mago, y el mago me dijo. Muchacho, ve a sangre en tu porvenir. Y fuego y revueltas, incursiones y guerras. O tú nacido bajo una estrella fugaz. Me encontré con un pastor, y el pastor me dijo. Las ovejas vamos a donde nos lleva. A puerta de alba, donde esperan los ángeles. Siguiendo una estrella fugaz. Y así continuaba, verso tras verso, alguno de ellos crípticos, o así me lo parecieron, otros sencillamente cómicos y otros pergeñados claramente para satisfacer la rima, y se repetían una y otra vez. Hermoso espectáculo, ¿no es así? Era el posadero, cuya calva cabeza estaba sobre mi hombro. Son del sur, observé cuántos hay rubios y ricosos. Allí están acostumbrados al frío y tendrán que estar en las montañas. Pero su canto despierta el deseo de unirse a ellos. ¿Cuántos cree que son? Las mulas de carga empezaban a aparecer, portaban raciones y eran azuzadas pinchándolas con espadas. 2000 o 2500. Gracias, señor. Me gusta llevar la cuenta. Le parecería increíble la cantidad de ellos que he visto venir por este camino y los pocos que han regresado. Bueno, creo que eso es la guerra. Siempre intento convencerme de que siguen ahí, quiero decir, donde quiera que vayan, pero usted y yo sabemos que muchos fueron para quedarse. Y sin embargo ese canto despierta el deseo de ir con ellos. Pregunté si tenía noticias de la guerra. Pues sí, señor. Y ya hace años que me intereso por ella, aunque no parece que las batallas que se libran tengan muchas repercusiones, ¿me entiende? Parece que jamás se aproximan o se alejan demasiado de nosotros. Siempre he supuesto que nuestro autarca y el de ellos fijan un lugar para la lucha, y cuando estacabamos vuelven a casa. Mi mujer, como buena tonta, no cree que haya guerra alguna. La multitud se había cerrado tras el último mulero, y se hacía más densa a cada palabra que hablábamos. Los hombres se afanaban en levantar tiendas y pabellones, estrechando la calle y aumentando así la apretura de gente. De suelo parecían brotar coárboles altas estacas de las que colgaban máscaras de pelo y suto. ¿Signo de interrogación abierta y a dónde piensa su mujer que van los soldados? Pregunté al posadero. En busca de Bodalus, eso dice. Como si el autarca, por cuyas manos corre el oro y a quien sus enemigos besan los talones, fuera a enviar a todo su ejército para atrapar a un bandido. Apenas oí una palabra más allá de Bodalus. Daría cuanto poseo para ser como los que os quejáis de que la memoria os abandona. Con la mía no sucede así. Mis recuerdos siempre permanecen, y siempre con la misma nitidez que en la primera impresión, de modo que una vez conjurados me transportan como un hechizo. Creo que me alejé del posadero y me mezclé con la multitud de rústicos que empujaban y de vendedores charlatanes, pero no los vi, y tampoco lo vi a él. En cambio, sentí bajo mis pies los senderos de necrópolis sembrados de huesos, y a través de la niebla que emanaba del río vi como la esbelta figura de Bodalus entregaba la pistola a su amiga y desenvainaba la espada. Ahora, es triste haberse convertido en hombre, ese gesto me parecía extravagante. El que en cien letreros clandestinos decía luchar por las viejas costumbres, por la antigua y gran civilización que Urt había perdido, se despojaba del arma eficaz de esa civilización. Mis recuerdos del pasado permanezcan intactos tal vez se deba solo a que el pasado no existe más que en mi memoria. Sin embargo Bodalus, que como yo, quería resucitarlo, seguía siendo una criatura del presente. Nuestro pecado imperdonable, solo somos capaces de ser lo que somos. De haber sido yo uno de vosotros a quien la memoria le falla, sin duda lo habría rechazado en esa mañana en que me habría paso a codazos entre la multitud, y así de algún modo habría escapado a esta muerte en vida que me atenaza incluso mientras escribo estas palabras. O quizá no habría escapado en absoluto. Sí, es más probable que no. Y en todo caso las viejas emociones recordadas eran demasiado intensas. Me atrapaba la admiración de lo que una vez admire, como una mosca en ámbar sigue siendo prisionera de algún pino que desapareció hace un tiempo. Capítulo 2. El hombre en la oscuridad. La casa del bandido no se distinguía en nada de las demás casas de la villa. Era de piedra de las minas, tenía un solo piso y el tejado era plano y de aspecto sólido, hecho de lajas del mismo material. La puerta y la única ventana que yo veía desde la calle habían sido toscamente tapeadas. Un centenar de asistentes a la feria se encontraba ante la casa, charlando y señalando, pero de dentro no venía ningún ruido, ni de la chimenea salía humo. Signo de interrogación abierta es corriente hacer esto por aquí, pregunté a Jonas. Es tradición. ¿No has oído decir que una leyenda, una mentira y una probabilidad hacen una tradición? Me parece que sería bastante fácil salir. Podría abrirse paso por la ventana o por la pared misma de noche, o bien cavar un pasadizo. Es claro que sí cabía esperar esto, y no hay razón para lo contrario si esto es corriente y si realmente él espiaba para bodaluz, podía haberse procurado herramientas y algo de comer y beber. Jonas negó con la cabeza. Antes de tapear las aberturas recorren la casa y se llevan alimentos, herramientas, luces y cuánto encuentran de valor. Una voz resonante dijo, lo hacernos porque tenemos sentido común, y eso no se enoarguriece. Era el alcalde, que se nos había acercado por detrás sin que nos hubiéramos percatado de su presencia entre la multitud. Le dimos los buenos días y él nos correspondió. Era de constitución sólida y cuadrada, y lo abierto de su cara de estropea aún no se quede demasiado astuto en sus ojos. Creía haberle reconocido, maestros se verían, con o sin copas brillantes. Parecen nuevas, ¿no? Si no está satisfecho, dígamelo. Tratamos de que los comerciantes que acuden a nuestras ferias sean honestos. Las cosas, bien hechas. Si quien quiera que sea no se las hace correctamente, lo echaremos al río, puede estar seguro. Uno o dos zambullidas al año curan a los demás de una confianza excesiva. Hizo una pausa para retirarse un poco y examinarme más atentamente, haciendo gestos de asentimiento como si estuviera muy impresionado. Le sientan bien. He de admitir que tiene buen porte. Y también un rostro agraciado, salvo quizás una palidez un poco excesiva que nuestro clima norteño pronto arreglará. En todo caso, le sientan bien y parecen adecuadas. Si le preguntan dónde las consiguió, diga que en la feria de Saltus. Eso no le perjudicará. Le prometí hacerlo, aunque me preocupaba más la seguridad de Terminus Est, que había dejado escondida en nuestra habitación de la posada, que mi propio aspecto o lo duradero del atuendo profano que había adquirido a un ropa lejero. Supongo que usted y su ayudante han venido a vernos sacar a ese bribón, ¿no? Empezaremos en cuanto mes minisedal vengan con el poste. Un ariete es el nombre que le dimos cuando hicimos saber lo que se pretendía, pero me temo que se va a quedar en un tronco de árbol, y no precisamente grande, pues si no la villa tendría que pagar demasiados hombres para manejarlo. Pero servirá. No creo que haya oído hablar del caso que se nos presentó hace 18 años, ¿verdad? Jonás y yo negamos con la cabeza. El alcalde sacó pecho, como hacen los políticos cuando encuentran la oportunidad de poder decir más de dos frases. Me acuerdo bastante bien, aunque solo era una moza. He olvidado su nombre, pero la llamábamos Madre Pirexia. Le pusieron piedras, igual que ve usted aquí, pues casi siempre son los mismos quienes lo hacen, y lo hicieron del mismo modo. Pero fue el final del verano anterior, para la recolección de la manzana, y de eso me acuerdo muy bien porque la gente bebía sida recién hecha y yo miraba con una manzana fresca en la mano. Cuando al año siguiente creció el trigo, alguien quiso comprar la casa. Los inmuebles pasan a ser propiedad del municipio, ¿sabe? De ese modo financiamos los trabajos, y quienes los llevan a cabo se reparten lo que encuentran y el municipio se apropia de la casa y del terreno. En pocas palabras, hicimos un ariete y rompimos adecuadamente la puerta, pensando en barrer los huesos de la vieja y entregar la casa al nuevo propietario. El alcalde hizo una pausa y rió, echando hacia atrás la cabeza. En esa risa había algo de fantasmal, tal vez solo porque al mezclarse con el ruido de la muchedumbre parecía silenciosa. Pregunté, ¿signo de interrogación abierta no estaba muerta? Depende de lo que quiera decir con eso. Pero una mujer que permanece papeada en la oscuridad el tiempo suficiente puede convertirse en algo muy extraño, igual que las cosas extrañas que se ven en la madera podrida allá entre los grandes árboles. Aquí en Saltos la mayoría somos mineros y, aunque acostumbrados a encontrar cosas bajo tierra, entonces salimos corriendo y volvimos con antorchas. Aquello no le gustaba la luz, ni tampoco el fuego. Jonas me tocó en el hombro y me indicó un remolino en la multitud. Un grupo de hombres decididos se abría paso acá abajo. Ninguno tenía casco ni armadura, algunos llevaban piletes de cabeza estrecha y el resto blandías tacas forradas de latón. Me recordaron vivamente a los guardias voluntarios que hace tanto tiempo nos permitieron entrar en la necrópolis a mí y a Dorote, Roche y Yata. Tras estos hombres armados había otros cuatro que llevaban el tronco de árbol del que había hablado el alcalde, un toscoleño de unos dos palmos de diámetro y seis codos de largo. La multitud los acogió con el aliento contenido, y luego siguieron conversaciones en voz alta y algunos gritos de ánimo. El alcalde nos dejó para hacerse cargo de la situación, ordenando a los de las estacas que despejaran un espacio en torno a la puerta de la casa tapeada. Jonas y yo empujamos para poder ver mejor y que la muchedumbre nos abriera paso. Supuse que cuando los rompedores estuvieran colocados procederían sin ceremonias, pero no había contado con el alcalde. En el último momento este subió al umbral de la casa tapeada, movió el sombrero al aire para pedir silencio y se dirigió a la multitud. Signo de exclamación abierta bienvenidos, visitantes y conciudadanos. En lo que lleva a respirar tres veces nos veréis desmoronar esta barrera y sacar de ahí al bandido Barnoch. Y eso tanto si está muerto como vivo, y tenemos buenas razones para creer esto último, pues no lleva tanto tiempo ahí dentro. Y ya sabéis lo que ha hecho. Ha colaborado con los culte Yari y del traidor Vodalus pasándoles información de las llegadas y salidas de quienes podrían convertirse en sus víctimas. Todos estáis pensando ahora, y con razón, que ese vil delito no merece clemencia. Sí, digo yo. Sí, decimos todos. Por culpa de este Barnoch. Cientos, tal vez miles de personas, yacen en tumbas anónimas, y cientos, tal vez miles de personas, han tenido una suerte mucho peor. Sin embargo, antes de que caigan estas piedras, os pido que reflexionéis un momento. Vodalus ha perdido un espía y estará buscando un reemplazante. En la quietud de cualquier noche, creo que no muy lejana, un extranjero se acercará a alguno de vosotros. Seguro que será hábil con la palabra. Signo de exclamación abierta igual que tú. Gritó alguien, provocando una risa generalizada. Más que yo. No soy más que un rudo minero, como muchos sabéis. Debí decir que su palabra será suave y persuasiva, y tendrá quizás algún dinero. Antes de que cedáis a él, quiero que recordéis la casa de Barnoch tal como está ahora, con esos sillares tapeando la puerta. Pensad en vuestras casas sin puertas ni ventanas y con vosotros dentro. Y después pensad en lo que vais a ver a hacer con Barnoch cuando lo saquemos. Porque os digo, sobre todo a vosotros, los forasteros, que lo que vais a ver aquí no es más que el comienzo de lo que veréis en nuestra fera de saltos. Para los acontecimientos de los próximos días hemos recurrido a uno de los mejores profesionales de Nesús. Asistiréis a la ejecución, por el procedimiento oficial, de por lo menos dos personas. Se les cortará la cabeza de un solo tajo. Una de ellas es una mujer, así que utilizaremos la silla. Eso es algo que muchos que alardean de maneras refinadas y de educación cosmopolita no han visto nunca. Y también veréis como este hombre y, haciendo una pausa, el alcalde golpeó con la palma de la mano las piedras de la puerta que el sol iluminaba, este Barnoch, es llevado a la muerte de manos de un experto. Puede que él ya haya practicado algún tipo de pequeño agujero en la pared. Es frecuente que lo hagan, y si es así podrá oírme. Levantó la voz para gritar. Signo de exclamación abierta si puedes, Barnoch, cortate ahora el pescuezo. Porque si no lo haces, vas a desear haber muerto de hambre hace tiempo. Por un momento nadie dijo nada. Me angustiaba pensar que pronto tendría que practicar el arte como un seguidor de Vodalus. El alcalde levantó el brazo por encima de la cabeza y después lo bajó poniendo énfasis en el gesto. Signo de exclamación abierta. Muy bien, muchachos, todos a una. Los cuatro que habían traído el ariete contaron uno, dos y tres en voz baja como si lo hubieran acordado previamente y corrieron hacia la puerta tapeada, perdiendo algo de ímpetu cuando los dos de delante subieron al umbral. El ariete golpeó las piedras con un fuerte ruido sordo, pero sin más resultado. Muy bien, muchachos, repitió el alcalde. Probemos de nuevo. Que vean qué clase de hombres viven en Saltus. Los cuatro volvieron por segunda vez a la carga. En esta ocasión los de delante salvaran más hábilmente el umbral. Las piedras que taponaban la puerta parecieron estremecerse con el impacto, y de larga masa se desprendió un polvo fino. De la multitud surgió un voluntario, un tipo corpulento de negra barba, que se unió a los cuatro, y los cinco volvieron a cargar. El golpe del ariete no hizo mucho más ruido, pero lo acompañó un crujido como de huesos que se rompen. Una vez más dijo el alcalde. Tenía razón. El siguiente impacto mandó al interior de la casa la piedra golpeada y abrió un agujero como la cabeza de un hombre. Después ya no hubo que molestarse en tomar impulso, los hombres del ariete lo manejaron en vaivén para derribar las demás piedras hasta que la apertura bastó para que un hombre pudiera entrar. Alguien en quien antes no había reparado había traído antorchas, y un muchacho corrió a una casa próxima a encenderlas en el fuego de la cocina. Los hombres de los pilates y las estacas las cogieron de manos de él. Con masa rojo del que yo hubiera atribuido a esos ojos astutos, el alcalde sacó de su camisa una pequeña porra y fue el primero en entrar. Los espectadores nos agolpamos detrás de los hombres armados, y como nos encontrábamos en primera fila, Jonas y yo alcanzamos la apertura casi enseguida. El ambiente era pestilente, mucho peor de lo que yo había previsto. Había muebles rotos por doquier, como si Barnard hubiera cerrado con llave sus armarios y cofres cuando llegaron los encargados de cegar la casa y éstos los hubieran destrozado para llevarse lo que había dentro. Sobre una mesa desvencijada víscera en forma de gotas, restos de una vela que había ardido hasta la madera. Detrás de mí, la gente empujaba para avanzar y yo, sorprendentemente, me encontré empujando hacia atrás. Al fondo de la casa hubo una conmoción, pasos apresurados y confusos, un grito y, por fin, un lamento penetrante e inhumano. Signo de exclamación abierta ya lo tienen. Gritó alguien detrás de mí, y oí como la noticia pasaba a quienes estaban en el exterior. Un hombre entrado en carnes, tal vez un pequeño propietario, vino corriendo de la oscuridad con una antorcha en una mano y un palo en la otra. Signo de exclamación abierta apartaos. Atrás, todos. Ya lo traen. No sé qué había esperado ver. Tal vez una sucia criatura con el pelo enmarañado. En vez de eso salió un fantasma. Bernoche había sido alto, todavía lo era, pero ya encorvado y muy delgado, y con la piel tan pálida que parecía relucirle como madera podrida. No tenía pelo, cabello ni barba. Esa tarde sus guardianes me contaron que había adquirido el hábito de arrancarse los pelos. Lo peor eran sus ojos, protuberantes, ciegos en apariencia y oscuros como el negro absceso de su boca. Me aparté de él mientras hablaba, pero supe que la voz le pertenecía. Seré libre decía la voz. Bodalus. Bodalus acudirá. Cuánto deseé entonces que jamás se me hubiera hecho prisionero, pues su voz trajo de nuevo hasta a mí todos aquellos días sin aire mientras yo esperaba en la mazmorra bajo nuestra torre Matachina. También yo había soñado con ser rescatado por Bodalus y con una revolución que barriera el hedor y degeneración bestiales de la era presente y restaurara la elevada y brillante cultura que antaño pusió Hurt. Pero yo no fui salvado ni por Bodalus ni por su fantasmagórico ejército, sino merced a la intervención del maestro Palamón, y sin duda de Drope y de Roche y de otros cuantos amigos, que había convencido a los hermanos de que sería demasiado arriesgado matarme y demasiado desafortunado hacerme comparecer ante un tribunal. Bernard no sería salvado. Yo, que debía ser su compañero, habría de quemarlo, de descoyuntarlo en la rueda, y por último, cortarle la cabeza. Traté de decirme que quizás había actuado movido por el dinero, pero entonces un objeto metálico, sin duda el cabo de acero de un pilete, golpeó una piedra y me pareció oír el tintineo de la moneda que Bodalus me había dado, el tintineo que produjo cuando la dejé caer en el luco bajo la piedra, en el suelo del mausoleo en ruinas. Algunas veces, cuando concentramos de esta manera toda nuestra atención en el recuerdo, nuestros ojos, sin que nada los guíe, pueden distinguir un único objeto en una masa de detalles, exponiéndolo con una claridad que jamás se consigue mediante la concentración. Así sucedió conmigo. En la marea de rostros que se debatían más allá del marco de la puerta vi uno, levantado, que el sol iluminaba. Era el de Agia. Capítulo 3. La tienda del vidente. Ese instante permaneció congelado como si nosotros dos, y todos aquellos que nos rodeaban, fuésemos parte de un cuadro. En medio de la nube de rústicos con sus atuendos de colores chillones y sus bultos, Agia permaneció con la cabeza levantada y yo con los ojos muy abiertos. Después me moví, pero ella ya se había ido. Si hubiera podido, habría corrido hacia ella, pero no pude más que abrirme paso a empullones entre los que miraban, y tal vez tardé cien latidos de corazón en alcanzar el punto donde ella había estado. Para entonces ella había desaparecido completamente, y la muchedumbre se arremolinaba y alternaba como el agua bajo la prueba de un barco. Se habían llevado a Bernoch, que se quejaba del sol. Cogí a un minero del hombro y le pregunté algo a gritos, pero él no se habían percatado de la joven que había estado junto a él y no tenía ni idea de a dónde podía haber ido. Seguía la turba que iba detrás del prisionero hasta que estuve seguro de que ella no se encontraba ahí. Después, como no se me ocurría nada mejor, comencé a buscar por la feria, mirando en el interior de tiendas y casetas y preguntando a las campesinas que habían venido a vender un fragante pan de cardamomo y a los vendedores de carne caliente. Mientras esto escribo, rizando pacientemente el hilo de tinta vermellón de la casa absoluta, todo parece tranquilo y metódico. Nada más alejado de la verdad. En aquel momento yo jadeaba y sudaba, preguntaba a gritos y apenas me detenía a obtener una respuesta. Como si lo hubiera visto en sueños, el rostro de Ajea flotaba en mi imaginación, rostro ancho, de mejillas planas y barbilla delicadamente redondeada, piel morena y pecosa y ojos alargados, risueños y burlones. No podía imaginar por qué había venido. Solo sabía que lo había hecho, y que al verle un instante se había avivado la angustia con que yo recordaba su lamento. ¿Signo de interrogación abierta has visto una mujer alta, de pelo castaño? Esta pregunta la repetí una y otra vez, como aquel contendiente que se hartó de repetir cada roe de las diecisiete piedras hasta que la frase quedó tan vacía de significado como un canto de cigarra. Sí, todas las campesinas que venimos aquí. ¿Signo de interrogación abierta sabes cómo la llaman? ¿Signo de interrogación abierta una mujer? Claro que puedo conseguirte una mujer. ¿Signo de interrogación abierta dónde la perdiste? No te preocupes, pronto volverás a encontrarla. La feria no es bastante grande como para que alguien se pierda por mucho tiempo. ¿No conciertasteis un lugar para encontraros? Toma un poco de té, pareces muy cansado. Busqué una moneda en el bolsillo. No tienes por qué pagar, yo ya vendo bastante. Bueno, si insistes. No es más que una es. Aquí. La vieja revolvió en el bolsillo de su delantal y sacó un montón de moneditas. De la tetera abierto el líquido hirviendo en una taza de barro y me ofreció una paja de metal tenuemente plateado que yo rechacé. Está limpia, la labio cada vez que la utilizan. No estoy acostumbrado. Entonces ten cuidado al sol ver. Estará muy caliente. ¿Has mirado en el lugar del juicio? Ahí habrá mucha gente. ¿Signo de interrogación abierta dónde está el ganado? Sí. El té era de mate, especiado y un poco amargo. ¿Signo de interrogación abierta sabe ella que la buscas? No lo creo, y aunque me hubiera visto, no me habría reconocido. No. No voy vestido como acostumbro. La vieja resopló y volvió a meterse bajo el pañuelo de la cabeza un extraviado mechón de cabello canoso. ¿Signo de interrogación abierta en la feria de Saltus? Por supuesto que no. En una feria todo el mundo se pone lo mejor, y cualquier muchacha con conocimiento lo sabría. ¿Y junto al agua? Ahí donde tienen encadenada al prisionero. Negué con la cabeza. Parece que ha desaparecido. Pero tú no desesperas. Es fácil saberlo por el modo con que miras a quienes pasan, en lugar de mirarme a mí. Bueno, mejor para ti. Todavía la encontrarás, aunque cuentan que últimamente están pasando todo tipo de cosas extrañas. ¿Han cogido a un hombre verde, lo sabes? Allí, donde ves la tienda. Dicen que los hombres verdes lo saben todo, si consigues hacerles hablar. Además está lo de la catedral. Supongo que has oído hablar de eso. ¿Signo de interrogación abierta a la catedral? He oído decir que no era lo que la gente de la ciudad llama una verdadera catedral. Ya sé que eres de la ciudad por la manera en que tomas el té, pero es la única catedral que hemos visto los que somos de alrededor de Saltus, y era muy bonita, con lámparas que colgaban y ventanas en los laterales de sedas de colores. Yo, personalmente, no soy creyente, y pienso que si el pan creador no se preocupa por mí, yo no voy a preocuparme por él. ¿Por qué voy a hacerlo? De todas formas, es una vergüenza lo que hicieron, si es lo que dicen. Le prendieron fuego, ¿sabes? ¿Signo de interrogación abierta estás hablando de la catedral de las peregrinas? La vieja movió la cabeza con aire de enterada. Eso es, tú lo has dicho. Estás cometiendo el mismo error que ellos. No era la catedral de las peregrinas, sino la catedral de la garra, por lo que no les correspondía a ellas quemarla. Dije para mí, volvieron a encender el fuego. ¿Signo de interrogación abierta perdón? La vieja se llevó la mano a la oreja. No te he oído. He dicho que la quemaron. Deben de haber prendido fuego al piso de paja. También yo oí eso. Se apartaron y contemplaron cómo ardía. La catedral subió a las praderas infinitas del sol nuevo, ¿lo sabes? Al otro lado de la calleja un hombre empezó a tocar el tambor. Cuando paró, dije, sé que algunos dicen que la vieron subir por el aire. Pues claro que subió. Cuando mi nieto político se enteró, estuvo medio día muy impresionado. Después, con una pasta y papel confeccionó una especie de sombrero. Lo sostuvo encima de mi estufa y empezó a subir. Y entonces pensó que no era nada que la catedral hubiera subido, ningún milagro. ¿Ves lo que es la estupidez? Nunca se le ocurrió que la razón de que las cosas fueron hechas así fue para que la catedral se levantara exactamente cómo lo hizo. Es incapaz de percibir la mano de la naturaleza. ¿Signo de interrogación abierta él no la vio personalmente? Pregunté. La catedral, quiero decir. La mujer no entendió. Oh, la ha visto una docena de veces cuando estuvieron aquí. El canto del tamborilero, parecido al que yo había oído de boca del doctor Talos, aunque más tosco y desprovisto de la maliciosa inteligencia del doctor, se interpuso en nuestra charla. Signo de exclamación abierta lo conoce todo y a todos. Verde como la grosella espinosa. Verlo por vosotros. El tambor llamaba con insistencia. Boom, boom, boom. ¿Signo de interrogación abierta crees que el hombre verde sabrá dónde se encuentra Asia? La vieja sonrió. ¿Signo de interrogación abierta de modo que así se llama? Ahora lo sabré si alguien la nombra. Sí, tal vez lo sepa. Tienes dinero. ¿Por qué no pruebas? Sí, ¿por qué no? Me pregunté. Signo de exclamación abierta traído de las junglas del norte. Nunca come. Igual que arbustos y hierbas. Signo de exclamación abierta. Boom, boom. El futuro y el pasado remotos le son conocidos. Cuando vio que me acercaba a la puerta de la tienda, el tamborilero cesó de clamar. Solo una es por verlo. Dos por hablar con él y tres por estar a solas con él. ¿Signo de interrogación abierta a solas por cuánto tiempo? Le pregunté sacando tres aes de cobre. Una astuta sonrisa se dibujó en el rostro del tamborilero. Por el tiempo que tú quieras. Le di el dinero y entré. Estaba claro que no creía que mi intención era quedarme mucho tiempo, y yo me preparé para algo hondo igualmente desagradable. Pero lo único que había era una ligera fragancia a preparado de eno. En el centro de la tienda, en medio de un haz de luz solar se ha picado de motas de polvo que penetraba por una abertura practicada en el techo de lona. Se encontraba encadenado un nombre del color del jade pálido. Llevaba una falda de hojas que estaban marchitándose. A su lado había un pote de barro con agua clara hasta el borde. Estuvimos un momento en silencio. Me quedé mirándolo. Él estaba sentado y observaba el suelo. No es ninguna pintura dije, ni creo que sea tinte. Y no tienes más pelo que el hombre que vi sacar a rastras de la casa tapiada. Levantó la vista para mirarme y después volvió a bajarla. Incluso el blanco de sus ojos tenía un matiz verdoso. Intenté hacerle hablar. Si eres realmente vegetal, me parece que tu cabello tendría que ser de hierba. No, tenía una voz suave y solo porque era grave no parecía enteramente femenina. Entonces, ¿eres un vegetal, una planta parlante? No eres un hombre del campo. Partí de en esos hace unos días. Has recibido cierta educación. Pensé en el maestro Palaymon y también en el maestro Malrubius y en mi pobre tecla y me encogí de hombros. Sé leer y escribir. Pero no sabes de mí. No soy un vegetal parlante. Tendrías que darte cuenta. Incluso si una planta siguiera el único de los muchos millones de caminos evolutivos que conducen a la inteligencia, es imposible que reprodujera la forma de un ser humano en madera y hojas. Lo mismo podría decirse de las piedras y, sin embargo, existen las estatuas. Aunque todo él emanaba desconsuelo, y su rostro era con mucho más triste que el de mi amigo Jonas, algo torció hacia arriba las comisuras de sus labios. Eso está bien argumentado. No tienes formación científica, pero te han enseñado mejor de lo que crees. Al contrario, toda mi formación ha sido científica, aunque no ha tenido nada que ver con estas especulaciones fantásticas. ¿Quién eres? Un gran vidente, un gran mentiroso, como todo hombre cuyo pie está en una trampa. Si me dices quién eres, me comprometo a ayudarte. Me miró, y fue como si una hierba alta hubiera abierto los ojos y adquirido un rostro humano. Te creo dijo. ¿Cómo es que tú, entre los cientos que acuden a esta tienda, conoces la piedad? No sé nada de piedad, pero me han enseñado respeto por la justicia y tengo buenas relaciones con el alcalde de esta villa. Un hombre, aunque verde, sigue siendo un hombre, y si es un esclavo, el amo ha de demostrar cómo alcanzó esa condición y cómo llegó a comprarlo. El hombre verde dijo. Quizá cometa una tontería si pongo mi confianza en ti, pero lo haré. Soy un hombre libre y vengo de vuestro propio futuro para explorar vuestra época. Eso es imposible. El color verde que tanto os intriga no es más que eso que llamáis ceno de charcos. Lo hemos alterado hasta conseguir que pueda vivir en nuestra sangre, y gracias a su intervención hemos podido por fin conseguir la paz en nuestra larga lucha con el sol. Las plantas minúsculas viven y mueren en nosotros y nuestros cuerpos se alimentan de ellas y de sus muertos y no requieren más nutrición. Hemos acabado con el hambre y con todas las labores agrícolas. Pero necesitáis la luz del sol. Si dijo el hombre verde. Y aquí no tengo bastante. El día brilla más en mi época. Esa sencilla observación me intrigó como nada lo había hecho desde que Atisbe por primera vez la capilla desprovista de tejado del patio roto en nuestra ciudadela. Así, pues, el sol nuevo se acerca, como se profetizó dije, y en verdad hay una segunda vida para Aurt, si lo que tú dices es cierto. El hombre verde echó hacia atrás la cabeza y rió. Más tarde yo había de oír el ruido que hace el alfago al recorrer las mesetas de las tierras altas azotadas por la nieve. Su carcajada es horrible, pero más terrible era la del hombre verde, y me aparté de él. No eres un ser humano dije. No ahora, si es que alguna vez lo fuiste. Volvió a reír. Y pensar que tenía esperanzas en ti. Pobre de mí. Creí que me había resignado a morir aquí entre gentes que no son más que polvo andante, pero al destello más tenue, toda mi resignación se me fue. Soy verdaderamente un hombre, amigo. Tú no lo eres, y yo habré muerto en unos meses. Recordé las criaturas de su especie. Con qué frecuencia había yo contemplado los helados tallos de las flores de estío empujados por el viento contra los laterales de los mausoleos de nuestra necrópolis. Te comprendo. Van a llegar los cálidos días de sol, pero cuando se hayan ido tú desaparecerás con ellos. Produce semillas mientras puedas. Se tranquilizó. Tú no me crees, ni siquiera entiendes que soy un hombre como tú, y sin embargo te apiadas de mí. Quizá tengas razón y para nosotros haya llegado un sol nuevo, y por eso lo hemos olvidado. Si consigo regresar a mi propia época hablaré ahí de ti. Si realmente eres del futuro, ¿por qué no puedes seguir hacia tu hogar y de ese modo huir? ¿Por qué, como ves, estoy encadenado? Enseñó la pierna de modo que yo pudiera examinar el grillete que la atenazaba el topillo. La carne de Berilo en torno a él estaba hinchada, como la madera de un árbol que ha crecido a través de un anillo de hierro. La entrada del honda de la tienda se abrió y el tamborilero asomó la cabeza. Signo de interrogación abierta ¿sigues ahí? Tengo más gente fuera. Echó una mirada expresiva al hombre verde y se retiró. Quiere decir que debo echarte o cerrar a la abertura por la que me llegue la luz del sol. A quienes pagan para verme los despido prediciéndoles el futuro, así que te prediciaré el tuyo. Ahora eres joven y fuerte. Pero antes de que este mundo haya girado otras diez veces en torno al sol serás menos fuerte y nunca volverás a recobrar la fuerza que tienes ahora. Si crías hijos, engendrarás enemigos contra ti mismo. Sí. Signo de exclamación abierta basta. Dije. Lo que me estás diciendo no es más que el destino de todos los hombres. Contéstame verazmente a una pregunta y me iré. Estoy buscando a una mujer llamada Agia. ¿Dónde puedo encontrarla? Por un instante los ojos le rotaron hacia arriba hasta que sólo un estrecho creciente de verde pálido asomó bajo los párpados. Tuvo un ligero estremecimiento, se incorporó y extendió los brazos, desplegando los dedos como ramitas. Lentamente, dijo, sobre tierra. El estremecimiento cesó y volvió a sentarse, más viejo y pálido que antes. Entonces eres un impostor le dije, y di media vuelta. Y yo fui un ingenuo al creer en ti, aún tampoco. No susurró el hombre verde. Escucha. Has venido, y he repasado todo tu futuro. Algunas partes permanecen conmigo, por nebulosas que sean. Sólo te dije la verdad, y si ciertamente eres amigo del alcalde de este sitio, te diré algo más que puedes contarle. Algo que es sabido por las preguntas de quienes vienen a hacerme preguntas. ¿Gente armada intenta liberar a un hombre llamado Barnoch? Cogí de mi esquero la piedra de afilar, la partí sobre la estaca de la cadena y le di la mitad. Por un momento no comprendió lo que tenía en la mano. Después vi que poco a poco lo iba sabiendo, pues pareció ir desplegándose en su gran alegría, como si ya se encontrara tomando el sol a la luz más luminosa de su propio tiempo. Capítulo 4. El ramo de flores. Al salir de la tienda del vidente levanté la mirada hacia el sol. El horizonte occidental ya había recorrido más de medio camino cielo arriba, en una guardia o menos me tocaría hacer mi aparición. Agia se había ido, y toda esperanza de darle alcance se había desvanecido en el frenético periodo en que había estado corriendo de un extremo a otro de la feria, sin embargo, me había tranquilizado el vaticinio del hombre verde, que yo interpreté en el sentido de que Agia y yo nos encontraríamos de nuevo antes de morir uno de los dos, y el pensamiento de que, así como ella había venido a ver cómo sacaban a la luz a Barnoch, del mismo modo podría venir a presencia las ejecuciones de Morwenna y del ladrón de ganado. Estuve ocupado con estas especulaciones al comenzar mi camino de regreso a la posada. Pero antes de llegar a la habitación que Jonás y yo compartíamos, vinieron a sustituirlas los recuerdos de Tecla y de mi ascenso a Oficial, despertados ambos por la necesidad de quitarme mis prendas profanas y vestirme y de fulígino, como los de mi gremio. Tal era el poder de asociación que podían ejercer el atuendo, aún colgado en las perchas y fuera de mi vista, y Terminus Est, aún escondida bajo el colchón. Mientras todavía me ocupaba de Tecla, solía entretenerme en descubrir que era capaz de prever gran parte de su conversación, sobre todo del comienzo, por el tipo de regalo que yo portaba al entrar en la celda. Si era, por ejemplo, un manjarro brado de la cocina que a ella le gustaba, provocaría la descripción de una comida en la casa absoluta, y el tipo de alimento que yo traía determinaba incluso la clase de comida descrita, si se trataba de carne, una cena deportiva con el griterio y el trompeteo que acompañan a la captura de una pieza y que ascendían del matadero situado por debajo y una prolongada charla sobre podencos, halcones y lopardos de caza, si de dulces, un festín privado que una de las grandes chatelaines ofrece a unos pocos amigos, deliciosamente íntimo y salpicado de chismorreo, si de fruta, una fiesta en la penúmara de un jardín del amplio parque de la casa absoluta con la iluminación de mil antorchas y animada por la intervención de malabaristas, actores, bailarines y fuegos artificiales. Comía lo mismo de pie que sentada, y recorría en tres zancadas a celda de un extremo a otro con el plato en la mano izquierda al tiempo que gesticulaba con la derecha. Signo de exclamación abierta así, se verían, suben todos ellos al cielo lleno de sonidos de campanas, produciendo una lluvia de chispas verdes y magenta, y los cartuchos estallan como truenos. Pero su pobre mano era incapaz de indicar el ascenso de los cohetes más allá de su cabeza alzada, pues el techo no era mucho más alto que ella. Pero creo que te estoy aburriendo. Cuando me trajiste estos melocotones hace un momento parecías muy contento, y ahora no sonríes. Es que me hace bien recordar aquí esas cosas. ¿Cómo las disfrutaré cuando vuelva a verlas? Claro que no me aburría. Lo que pasaba es que me entristecía verla, tan confinada, joven todavía y de una terrible belleza. Jonas estaba sacando términos cuando entré en la habitación. Me eché una copa de vino. ¿Signo de interrogación abierta cómo te sientes? Me preguntó. ¿Signo de interrogación abierta y tú? Después de todo, ¿es tu primera vez? Se encogió de hombros. Lo mío es solo traer y llevar cosas. ¿Ya lo has hecho antes? Me extrañó por lo joven que pareces. Sí, lo he hecho antes, pero nunca una mujer. ¿Signo de interrogación abierta crees que es inocente? Me estaba quitando la camisa, cuando tuve los brazos libres me sequé la cara con ella y sacudí la cabeza. Estoy seguro de que no. Bajé a hablar con ella anoche. La tienen encadenada al borde del agua, donde las moscas son tan malignas. Ya te lo conté. Jonas se volvió hacia el vino, y su mano metálica sonó al llegar a la copa. Me dijiste que era bella y que su pelo era negro como guión, como el de tecla. Pero Morwen no lo tiene el ácido y el de tecla era rizado. Como el de tecla, ¿a quién pareces haber querido como yo quiero a tu amiga Jolenta? Te confieso que tuviste mucho más tiempo de enamorarte que yo. Y me dijiste que su marido y el niño habían muerto de alguna enfermedad, debido a quizás al agua en mal estado. El marido era bastante mayor que ella. Dije, creo que de tu edad. Y había una mujer mayor que también lo había querido, y ahora estaba atormentando a la prisionera. Solo con palabras. En el gremio, solo los aprendices llevan camisa. Me puse los pantalones y después la capa, que era de color fulígino, más oscuro que el negro, alrededor de los hombros desnudos. A los clientes que, como haya sido expuestos por la autoridad comúnmente se los lapida. Cuando los vemos están magullados y es frecuente que hayan perdido unos dientes. A veces tienen huesos rotos. Las mujeres han sido violadas. Dices que es hermosa. Quizá la gente piense que es inocente. Quizá se apiaren de ella. Tomé términos est, la desenfundé y dejé caer la vaina blanda. Los inocentes tienen enemigos. Ellos la temen. Salimos juntos. Cuando había entrado antes en la posada, tuve que abrirme paso a empullones entre la turba de bebedores. Ahora se apartaban para dejarme pasar. Yo iba con mi máscara y llevaba al hombro, desenvainada, terminus est. En el exterior, los sonidos de la feria se fueron silenciando a medida que avanzábamos hasta que no hubo más que un susurro, como si caminábamos en medio de un desierto de hojas. Las ejecuciones se llevarían a cabo en el centro mismo de las atracciones, donde ya se había congregado una densa multitud. Junto al cadalso se encontraba un pop vestido de rojo con un pequeño formulario en la mano. Era un hombre de edad, como la mayoría de ellos. Junto a él esperaban los dos prisioneros rodeados por los hombres que se habían llevado a Varnoch. El alcalde vestía la túnica oficial de color amarillo y llevaba una cadena de oro. Es costumbre antigua que no utilicemos los peldaños, pero en el patio ante la torre de la campana he visto al maestro burlóes ayudarse de la espada para saltar al cadalso. Aunque es muy posible que entre los presentes yo fuera el único que conocía esa tradición, no quise romperla entonces, y un gran rugido, como la voz de una bestia, se elevó de la multitud cuando subí de un salto, la capandeando en torno a mí. Increado de yo el pope, sabemos que quienes aquí perecerán no son a tus ojos peores que nosotros. Tienen las manos manchadas de sangre. Nosotros también. Examiné el tajo. Los que se utilizan sin pasar por la supervisión personal del gremio son notoriamente malos, anchos como una banqueta, espesos como un tonto, y concavos, es la receta. Este cumplía en la revía las dos primeras condiciones del proverbio, pero por merced de la Sacra Catarina era ligeramente convexo, y aunque parecía seguro que la madera, dura hasta la idotez, embotaría el filo masculino de mi espada, yo tenía la fortuna de tener ante mí un sujeto de cada sexo, de modo que podría utilizar un filo en condiciones con cada uno. Guión. Sea tu voluntad que, cuando llegue la hora, hayan purificado sus espíritus de modo que merezcan tu favor. Nosotros, que entonces deberemos encontrarnos con ellos, aunque hoy derramemos su sangre. Abrí las piernas y me apoyé sobre la espada como si dominara completamente la ceremonia, aunque en verdad no sabía quién había sacado la cinta corta. Tú, héroe que destruirá el negro gusano que devora el sol, tú, ante quien el cielo se abre como una cortina, tú, cuyo aliento abrazará al vasto Erebus, a Abata y a Asfila, que se revuelcan bajo la ola, tú, que igualmente habitas en la cáscara de la más diminuta semilla en el más lejano bosque, la semilla que ha rodado hasta la oscuridad donde ningún hombre bebé. La mujer morbuena estaba subiendo los peldaños precedida del alcalde y seguida por un hombre que la empujaba con un espetón de hierro. Alguien en la multitud lanzó una proposición obscena. Guión. Ten piedad de quienes no tuvieron piedad. Ten piedad de nosotros, que ahora no la tendremos. El pop había terminado y le tocaba al alcalde. Del modo más odioso y contra la naturaleza. La voz era alta, muy diferente tanto de la voz con que hablaba normalmente como del tono retórico que había utilizado en la locución delante de la casa de Barnoch. Tras unos momentos en que no atendía lo que decía, pues buscaba hacia entre la muchedumbre, me chocó comprobar que el alcalde estaba atemorizado. Tendría que asistir de cerca a todo cuanto se hiciera a ambos prisioneros. Sonreí, aunque mi máscara lo ocultaba. Guión. Del respeto a tu sexo. Pero se te quemará la mejilla derecha y la izquierda. Se te quebrarán las piernas y se te separará la cabeza del cuerpo. Esperé que hubieran tenido la sensatez suficiente de recordar que haría falta un brasero de carbón. Por el poder conferido por la justicia suprema a mi brazo indigno, con la condescendencia de la autarca, cuyos pensamientos son la música de sus súbditos, pasó a declarar. Pasó a declarar. Lo había olvidado. Yo le susurré las palabras, que tu hora ha llegado. Pasó a declarar que tu hora ha llegado, Morwenna. Si tienes alguna súplica para el conciliador, dila en tu corazón. Si tienes alguna súplica para el conciliador, dila. Si tienes consejos para los hijos de las mujeres, después no habrá voz para impartirlo. El alcalde estaba recuperando el aplomo, y lo captó todo, si tienes consejos para los hijos de las mujeres, no habrá después voz para impartirlos. Con nitidez, aunque no en voz falta, Morwenna dijo, sé que la mayoría de vosotros me cree culpable. Soy inocente. Yo nunca haría esas cosas horribles de que me habéis acusado. La muchedumbre se acercó para oírla. Muchos de vosotros sois testigos de que quizá está chis. Quizá el hijo que está chis me dio. Mi mirada captó una mancha de color negro purpureo en la intensa luz celar de primavera. Era un ramo de rosas trenódicas como los que cargan los mudos en los funerales. La mujer que lo llevaba era Eusebia, con quien me encontré cuando atormentaba a Morwenna a la orilla del río. Mientras la miraba, ella respiró con arrebato el perfume de las rosas y se valió de los espinosos tallos para abrirse camino entre la multitud. Ahora estaba al pie del cadalso. Son para ti, Morwenna. Muere antes de que se marchite. Golpeé con la punta de mi espada las planchas de madera pidiendo silencio. Morwenna dijo, el buen hombre que me leyó las plegarias, y que me ha hablado antes de ser traída aquí, rogó que te perdonara si yo alcanzaba la suma felicidad antes que tú. Nunca estuvo en mi poder conceder una plegaria, pero lo hago ahora. Te perdono. Eusebia estaba a punto de volver a hablar, pero la hice callar con una mirada. Junto a ella, un hombre que sonría mostrando una dentadura en completa saludo, y con cierto sobresalto reconocía a Eitor. ¿Signo de interrogación abierto estás preparado? Me preguntó entonces Morwenna. Yo lo estoy. Jonas acababa de colocar un cubo con carbón al rojo sobre el cadalso. De él sobresalía lo que presumiblemente era el mango de un hierro convenientemente inscrito, pero no había ninguna silla. Miré al alcalde intentando que comprendiese. Fue igual que si hubiera mirado un poste. Por fin, dije, signo de interrogación abierta tenemos una silla, señoría. Envíe por una a dos hombres. Y por algo de cuerda. Signo de interrogación abierta cuando, la muchedumbre comenzaba a removerse y a murmurar. Hace unos momentos. La tarde anterior él me había asegurado que todo estaría a punto, pero ahora parecía fuera de lugar recordárselo. Desde entonces sé que no hay nadie tan propenso a ponerse nervioso en el cadalso como un funcionario rural. Se encuentra dividido entre el deseo ardiente de ser el centro de la atención, un lugar que en una ejecución le está vedado, y el temor bastante justificado de no tener la capacidad y la formación que le permitan comportarse adecuadamente. El más cobarde de los clientes que sube los peldaños con la certeza de que han de arrancarle los ojos, se comportará mejor en 19 de cada 20 ocasiones. Se puede confiar más incluso en una tímida cenovita, que no está habituada a los sonidos de los hombres y siempre parece a punto de echarse a llorar. Alguien gritó, signo de exclamación abierta que abad ya. Mire a Morwenna. De cara famélica y piel clara, sonrisa pensativa y ojos grandes y oscuros, era el tipo de prisionero capaz de despertar en la muchedumbre sentimientos de compasión totalmente indeseables. Podríamos sentarla en el tajo le dije al alcalde. No pude privarme de añadir, de todos modos, es más adecuado como asiento. No hay nada con que atarla. Ya me había permitido una observación de más, así que evité darle mi opinión sobre quienes exigen que los prisioneros estén atados. En lugar de eso, puse terminuses de plano detrás del tajo, senté a Morwenna, levanté los brazos en el antiguo saludo, tomé el hierro en mi mano derecha, y agarrándole las muñecas con mi izquierda, administré la marca en ambas mejillas, después levanté el hierro candente, que aún estaba casi blanco. El grito de dolor hizo callar por un instante a la multitud, que ahora rugía. El alcalde se enderezó y pareció convertirse en otro hombre. Haz que la vean, dijo. Había estado esperando evitarlo, pero ayudé a Morwenna a levantarse. Con su mano derecha en la mía, como si participáramos en alguna danza rural, hicimos un recorrido breve y formal de la plataforma. Etor no cabía en sí de alegría, y aunque traté de no prestarle atención, oí que se jactaba de ser conocido mío. Eusebio ofreció a Morwenna el ramo de flores diciendo, eh, toma, pronto vas a necesitarlas. Cuando hubimos completado una vuelta a Mire y al alcalde, y después de la pausa inevitable mientras se preguntaba por el motivo de la demora, recibí la señal de continuar. Morwenna musitó, signo de interrogación abierta, ¿terminará pronto? Ya casi ha terminado. Ya la había sentado sobre el tajo y estaba cogiendo mi espada. Cierra los ojos. Intenta recordar que casi todo el que ha vivido ha muerto, incluso el conciliador, que se levantará como el sol nuevo. Cayeron sus parpados, pálidos y de largas pestañas, y no vio la espada levantada. El destello de acero hizo callar de nuevo a la multitud, y cuando los siseos se apagaron, hice caer el plano de la hoja sobre sus muslos. Además del ruido blando de la carne, se vio el claro crujido de los femures como el crack, crack de los golpes de izquierda a derecha de un campeón de boxeo. Por un instante Morwenna permaneció erecta sobre el tajo, desmayada aunque sin caer. En ese instante dio un paso atrás y le secené el cuello de un tajo limpio y horizontal, mucho más difícil de dominar que cuando se golpea hacia abajo. Para ser sincero, hasta que no vi brotar la sangre y oí el golpe sordo de la cabeza en la plataforma no supe que había consumado el trabajo. Sin darme cuenta, había estado tan nervioso como el alcalde. Ese es el momento en que, también por tradición antigua, se relaja la acostumbrada dignidad del gremio. Yo quería reír y saltar. El alcalde me sacudía el hombro y me farzullaba como yo deseaba zarzullar, no conseguí oír lo que dijo, seguramente alguna feliz tontería. Levanté la espada y tomando la cabeza por el cabello la levanté también y pasé por el caldazo. Esta vez no fue una sola vuelta, sino que la repetí hasta tres o cuatro veces. Se había levantado una brisa que me manchó de escarlata la máscara, el brazo y el pecho desnudo. La multitud gritaba las inevitables bromas, ¿quieres cortarle el pelo a mi mujer, o marido, también? Media medida de salchichas cuando hayas acabado. ¿Me puedo quedar con su sombrero? Yo les reía las bromas y amagaba lanzarles la cabeza, cuando alguien me tiró del tobillo. Era elsevia, y supe enseguida que tenía esa urgente necesidad de hablar que había observado a menudo entre los clientes de nuestra torre. Los ojos le chispeaban excitados y retorcía el rostro intentando atraer mi atención, de modo que parecía simultáneamente mayor y más jovencantes. No entendía lo que me gritaba y me incliné hacia ella. Signo de exclamación abierta era inocente, era inocente. No era el momento para explicar que yo no había sido el juez de Morwenna, así que me limité a sentir. Signo de exclamación abierta me quitó a esta chis. A mí, ahora ha muerto. ¿Lo entiendes? Después de todo era inocente, pero me alegro. Volví a sentir y di otra vuelta al cabalso mostrando la cabeza. Signo de exclamación abierta fui yo quien la mató. Gritó a Eusebio, no tú. Le dije en voz alta, signo de exclamación abierta como gustes. Signo de exclamación abierta era inocente. La conocía. Era muy meticulosa. Tenía que haber guardado algo. Un veneno para ella. Tenía que haber muerto antes de que la cogierais. Héctor la agarró del brazo y me señaló, signo de exclamación abierta y ahí mi maestro. El mío. Mi propio maestro. Así que fue otra persona. Cero quizá una enfermedad. Yo grité, signo de exclamación abierta solo al de mi urgo pertenece toda justicia. La multitud seguía alborotada, aunque ya había callado un poco. Pero ella me robó a mi estachis, y ahora ha desaparecido. Más alto que nunca, añadió, es maravilloso. Ha desaparecido. Y luego hundió la cara en el ramo de flores como para cargarse los pulmones del empalagoso perfume de las rosas. Dejé caer la cabeza de moruena en la cesta que estaba esperándola y limpié la hoja de mi espada con la franela escarlata que me tenió Jonas. Cuando vi de nuevo a él se veía, y hacía sin vida tendida en medio de un círculo de mirones. Entonces no me detuve a pensarlo, supuse que en el exceso de alegría le había fallado el corazón. Luego, por la tarde, el alcalde hizo que el ramo fuera examinado por un boticario, quien entre los pétalos encontró un potente aunque sutil veneno que no pudo identificar. Supongo que moruena debió detenerlo en la mano al subir los escalones, y que lo dejó caer entre las flores cuando tras aplicarle el hierro di una vuelta con ella por el caldazo. Permíteme que haga una pausa en este punto y te hable comúnmente a otra, aunque quizá no separe un abismo de ones. Aunque lo que ya he escrito, desde la puerta cerrada hasta la feria de saltos, abarca la mayor parte de mi vida de adulto y lo que queda por registrar no comprende más que algunos meses. Siento que todavía no ha llegado ni a la mitad de mi relato. Para que no ocupe una biblioteca tan grande como la de Utan, pasaré por alto, te lo digo sencillamente, muchas cosas. He mencionado la ejecución de Agilus, el hermano gemelo de Agia, porque es importante para mi historia, y la demoró en ma por las circunstancias poco corrientes que la rodearon. Ya no describiré otras, aunque tengan cierto interés especial. Si gozas con el dolor y la muerte, te seré de poca satisfacción. Baste decir que ejecuté las operaciones prescritas con el ladrón de ganado, que culminaron en su ejecución. En lo futuro, cuando describa mis viajes, has de entender que practiqué los misterios de nuestro gremio donde resultaba beneficioso hacerlo, aunque no menciono las ocasiones concretas. Capítulo 5. El arroyo. Esa tarde, Jonas y yo cenamos solos en nuestra habitación. Vi que era agradable ser popular y conocido de todos, pero también es cansado y uno acaba hartándose de responder una y otra vez a las mismas preguntas simplistas y de rechazar cortésmente las invitaciones a beber. Había habido un pequeño desacuerdo con el alcalde acerca del pago que yo había de recibir. Yo había entendido que además de la cuarta parte que se me dio al contratarme, recibiría una paga completa por cada cliente muerto, mientras que el alcalde pretendía según dijo, que se me pagara sólo cuando hubiera dado cuenta del estrés. Yo nunca hubiera estado de acuerdo con eso, y menos ahora que conocía la advertencia del hombre verde, y que por lealtad a Vodalus yo había callado. Pero cuando amenacé con no aparecer a la tarde siguiente, recibí mi paga y todo se resolvió en paz. Ahora, Jonas y yo nos encontrábamos acomodados frente a una fuente uneante y una botella de vino, la puerta estaba cerrada con cerrojo y el posadero recibió instrucciones de negar que yo estuviese en el establecimiento. Me hubiera encontrado perfectamente a gusto si el vino de mi copa no me hubiera recordado tan vívidamente ese otro vino, mucho mejor, que Jonas había descubierto en el aguamanil la noche anterior después que yo hubiera examinado la garra en secreto. Jonas, observándome, creo, mientras yo miraba el pálido fluido rojo, llenó su copa y dijo, has de recordar que no eres responsable de las sentencias. Si no hubieras venido aquí, los hubieran castigado de todos modos, y probablemente habrían sufrido más en manos no tan expertas. Le pregunté si sabía de qué estaba hablando. Veo que, ten quieta lo que hoy sucedió. Pensé que todo había estado bien. Ya sabes lo que dijo el pulpo cuando salió de la cama de algas de la sirena, no discuto tu habilidad, al contrario. Pero podrías alegrar un poco más esa cara. Cuando ha pasado, siempre nos encontramos un poco deprimidos. Eso es lo que siempre dijo el maestro Palamón, y en mi caso lo he comprobado. Él decía que se trataba de una función psicológica puramente mecánica, y por entonces eso me pareció un oxymoron, pero ahora no estoy seguro de que no tuviera razón. ¿Viste lo que pasó o te tuvieron muy ocupado? Estuve en los escalones detrás de ti la mayor parte del tiempo. Entonces estabas en un buen sitio y pudiste verlo todo, no hubo contratiempos después que decidimos no esperar a la silla. Me aplaudieron por lo bien que lo hice y me convertí en un foco de admiración. A eso sigue una sensación de decaimiento. El maestro Palamón solía hablar de melancolía de multitudes y de melancolía de la corte, y dijo que a algunos nos afectan las dos, a otros ninguna, y a otros una, pero no la otra. Bueno, pues yo tengo melancolía de multitudes, y no creo que en trance me presente la oportunidad de descubrir si también tengo o no melancolía de la corte. Signo de interrogación abierta ¿y qué es eso? Jonás estaba mirando el vino de su copa. En ocasiones un torturador, por ejemplo un maestro de la ciudadela, entra en contacto con exultantes del más alto grado. Supón que hay un prisionero sumamente sensible que quizás está en posesión de información importante. Es probable que se delegue en un oficial de alto grado la asistencia al examen de ese prisionero. Muy frecuentemente tendrá poca experiencia con las operaciones delicadas, de modo que le preguntara al maestro y quizá le confiese algunos temores en relación con el temperamento o la salud del sujeto. En tales circunstancias, un torturador se cree el centro de todo. Y después se siente deprimido cuando todo acaba. Sí, creo que lo entiendo. Signo de interrogación abierta ¿has visto alguna vez una actuación en que todo sale mal? No. ¿No vas a comer nada de carne? Yo tampoco las he visto, pero he oído hablar de ellas y por eso me encontraba tenso. De casos en que el cliente ha escapado y ha huido entre la multitud, de casos en que fueron necesarios varios golpes para partir el cuello, de casos en que un torturador perdió la confianza en sí mismo y no pudo proseguir. Cuando salte a ese cadalso, no había manera de saber si me pasarían algunas de esas cosas. Si me hubieran pasado, quizás estaría acabado para toda la vida. En todo caso, es un modo terrible de ganarse el sustento. Eso, ¿sabes? Es lo que dijo el árbol del espino al caudón. Realmente no. Me interrumpí porque vi algo que se movía en el lado más alejado del cuarto. Al principio pensé que era una rata, animal por el que siento mucha aversión, pues he visto muchos clientes mordidos en las mazmorras de nuestra torre. Signo de interrogación abierta ¿qué es? Algo blanco. Fui al otro lado de la mesa. Una hoja de papel. Alguien la ha metido por debajo de la puerta. Debe de ser otra mujer que quiere dormir contigo dijo Jonas, pero yo ya tenía la hoja en la mano. Se trataba sin duda de la escritura delicada de una mujer, en tinta grisácea sobre pergamino. La acerqué a la vela para leerla. Queridísimo Severia. Uno de estos amables hombres que me está ayudando me ha dicho que te encuentras en la villa de Saltus, no muy lejos. Parece demasiado hermoso para que sea verdad, pero ahora tengo que saber si puedes perdonarme. Te juro que los sufrimientos que hayas soportado por mí no fui yo quien los eligió. Desde el principio quise contártelo todo, pero los demás se opusieron desde el principio. Consideraron que solo deberían saberlo quienes tuvieran que saberlo, o sea, nadie más que ellos, y por último me dijeron sin rodeos que si no les obedecían todo abandonarían el plan y me dejarían morir. Yo sabía que tú morirías por mí, y así que me atreví a esperar que si hubieras podido escoger, hubieras escogido sufrir por mí también. Perdóname. Ahora estoy lejos y casi libre. Soy dueña de mi persona, en tanto que solo obedezco las sencillas y humanas instrucciones del Padre Nire. Por tanto, te lo contaré todo, esperando que cuando lo sepas me perdonarás de verdad. Ya sabes lo de mi arresto. Recordarás con cuánto celo procuraba mi bienestar tu maestro Gurloes, y cuán frecuentemente visitaba mi celda para hablarme o me llamaba para que él y los demás maestros me interrogaran. Esto se debía a que mi protector, el buen Padre Nire, le había encargado ser estrictamente atento conmigo. Al fin, cuando quedó claro que la autarca no me liberaría, el Padre Nire se propuso hacerlo él mismo. Desconozco de qué amenazas fue objeto el maestro Gurloes o qué sobornos le ofrecieron. Pero bastaron, y pocos días antes de mi muerte, como tú creías, querido Seberian, él me explicó cómo se dispondría todo. Por supuesto, no bastaba con que yo fuera liberada. Era necesario también que no me buscasen. Eso significa que por fuerza tenía que parecer que yo estaba muerta, sin embargo, el maestro Gurloes había recibido instrucciones estrictas de no dejarme morir. Ahora podrás imaginarte cómo conseguimos sortear esa maraña de impedimentos. Se dispuso a someter a un ingenio cuya acción no fuera más que interna, y antes el maestro Gurloes lo desarmó para que yo no sufriera ningún daño real. Cuando me crieras agonizante, yo debía pedirte algo que terminara con mi lastimosa existencia. Todo sucedió como estaba planeado. Tú me diste el cuchillo, me hice un corte superficial en el brazo, me arrastré cerca de la puerta para que corriera algo de sangre por debajo, y después me manché de sangre la garganta y me extendí sobre la cama para que me vieras así cuando miraras dentro de la celda. ¿Lo hiciste? Yo yacía con la quietud de la muerte. Tenía los ojos cerrados, pero me pareció sentir tu dolor cuando me viste allí. Estuve a punto de llorar, y ahora recuerdo el miedo que tuve de que vieras mis lágrimas. Al fin oí que te ibas. Me vendé el brazo y me lavé la cara y el cuello. Después de algún tiempo, el maestro Gurloes acudió y me sacó de allí. Perdóname. Ahora he de verte de nuevo, y si el padre Inire consigue el perdón para mí, como solenemente se ha comprometido a hacerlo, no hay ninguna razón para que volvamos a separarnos. Pero acúrense y id a mí, estoy esperando a un mensajero, y si llega y devorará la casa absoluta para arrojarme a los pies de la otarca, cuyo nombre sea un bálsamo tres veces loado para las abrasadas frentes de sus siervos. No le hables a nadie de esto, ve desde Saltus hacia el noroeste hasta que encuentres un arroyo que avanza serpenteando hacia el Sigue la corriente, y verás que sale de la boca de una mina. Aquí he de comunicarte un grave secreto, que en modo alguno has de revelar a los demás. En esta mina la otarca esconde un tesoro, ahí ha amontonado grandes sumas de monedas acuñadas, lingotes y gemas en previsión de que llegue un día en que se vea obligado a huir del trono Fénix. El tesoro lo guardan ciertos servidores del padre Inire, pero no debes tenerles miedo. Se les ha dado instrucciones para que me obedezcan y les he hablado de ti ordenándoles que te permitan pasar sin oponer resistencia. Así, pues, cuando entres en la mina sigue el curso de agua hasta que llegues a su fin, ahí donde mana de una piedra. Ahí te espero y de ahí te escribo, con la esperanza de que perdones a tú. Tecla. Me siento incapaz de describir la alegría que sentí cuando leíro leí esta carta. Jonás, que miraba a mi cara, saltó al principio de la silla, pensando quizá que iba a desmayarme, después se retiró como si huyera de un lunático. Cuando por fin doblé la carta y la metí en el bolsillo de mi cinturón, él no me hizo ninguna pregunta, pues Jonás era un verdadero amigo, aunque me indicó con la mirada que estaba dispuesto a ayudarme. Necesito tu animal le dije. ¿Me lo puedo llevar? Encantado, pero yo ya estaba abriendo la puerta. No puedes venir. Si todo va bien, procuraré devolvértelo. Cuando bajé corriendo las escaleras y entré en el patio, la carta me hablaba con la voz misma de Tecla, y cuando entré en el establo ya me había convertido en un verdadero lunático. Busqué el petigallo de Jonás, pero en su lugar, ante mí, descubrí un gran corcel, la altura de cuyo lomo rebasaba la de mis ojos. No tenía ni idea de quién podía haberlo montado en esta villa pacífica, y no lo pensé. Sin dudarlo un momento, lo monté de un brinco, de Sembaine Terminus Est, y de un tajo cerce en las rientas que lo ataban. Jamás he visto una montura mejor. En un salto estuvo fuera del establo, y en dos, arremetiendo hacia la calle de la villa. Durante el espacio de un aliento temí que tropezara en la cuerda de alguna tienda, pero en su galope tenía la seguridad de una bailarina. La calle corría hacia el este, hacia el río. Tan pronto como hubimos dejado atrás las casas, le hice ir hacia la izquierda. Saltó un muro como si nada, y me encontré atravesando a todo galope un prado donde los toros levantaban los cuernos a la verde luz de la luna. Ahora no soy un gran jinete y entonces lo era menos. A pesar del elevado de la silla de montar, creo que me hubiera caído de un animal más bajo antes de recorrer media legua, pero mi corcel robado se movía, a pesar de toda su velocidad, con la levedad de una sombra. Y, en verdad, una sombra debíamos parecer, él, con su piel negra, yo, con mi capa fulígima. No frenó su carrera hasta que atravesamos chapoteando el arroyo a que se refería la carta. Ahí me detuve, en parte agarrondo el ronzal, pero más con palabras, a las que él atendía como un hermano. No había sendero ni a uno ni a otro lado del río, y no lo seguimos mucho trecho cuando los árboles ocuparon las riberas. Entonces llevé al animal por el arroyo, aunque él se resistía, donde avanzamos por entre aguas agitadas y espumosas como si subiéramos por peldaños, y nadáramos en remansos profundos. Durante más de una guardia de tiempo, badeamos este arroyo pasando por un bosque muy parecido al que Jonas y yo habíamos atravesado cuando nos separamos de Dorcas, el Dr. Talos y los demás en la Puerta de la Piedad. Después, las riberas se hicieron más anchas y accidentadas, los árboles más pequeños y retorcidos. En la corriente había guijarros, de bordes rectos, y supe que habían sido hechos por manos humanas y que nos encontrábamos en la región de las minas, sobre las ruinas de una gran ciudad. Nuestro camino se hizo más empinado, y a pesar de todo su brío, el animal resbaló varias veces sobre las piedras, de modo que me vi obligado a desmontar. Atravesamos así una serie de pequeñas y extrañas oquedades, todas oscuras en los costados sombríos, pero también moteadas aquí y allá de luz verde de luna, todas sonoras con el sonido del agua, pero sólo con él, y por lo demás envueltas en silencio. Por último, entramos en un valle más pequeño y estrecho que los otros, y en el extremo del valle, a una cadena de donde la luz de la luna rebosaba sobre una pronunciada elevación, vi la oscuridad de una abertura. Allí nací el arroyo, de ahí emanaba como saliva de los labios de un titán petrificado. Junto al agua encontré una superficie de terreno bastante nivelada como para que mi montura se mantuviera erguida, y conseguí atal ahí, anudando lo que quedaba de las rindas a un árbol achaparrado. No cabe duda que tiempo atrás se accedió a la mina con ayuda de un caballete de madera, que hacía ya tiempo se había podrido. Aunque a la luz de la luna la escalada parecía imposible, conseguí encontrar unos cuantos puntos de apoyo para los pies en el antiguo muro, y lo escalé por uno de los lados de la cascada de agua. Ya tenía las manos dentro de la abertura cuando oí, o creí oír, un ruido que venía del arroyo, detrás de mí. Me detuve y volví la cabeza. La tromba de agua habría ahogado cualquier ruido menos perentorio que un toque de corneta o que una explosión, pero sin embargo yo había notado algo, la nota de una piedra que cae sobre otra, quizás, o el ruido de una zambullida. El arroyo parecía tranquilo y silencioso. Entonces vi que mi corcel cambiaba de posición, y por un momento la orgullosa cabeza y las orejas empinadas hacia delante se hirgueron a la luz. Imaginé que lo que había oído no era más que el golpe de las herraduras contra la piedra, y que el animal coceaba descontento por haber sido atado con una rienda corta. Me escurrí dentro del túnel, y más tarde supe que de este modo había salvado mi vida. Por poco seso que tenga, cualquier hombre que, como yo, sabe que al internarse en un lugar semejante, habría llevado una linterna y una cierta cantidad de velas. Pero el pensamiento de que Tec aún vivía me había arrebatado de tal manera que no disponía de ninguna, así que avancé arrastrándome en la oscuridad, y no hubo dado aún doce pasos cuando la luz de la luna del valle desapareció detrás de mí. Mis botas estaban en el agua, así que caminé como cuando había conducido a mi distrero por la corriente. Llevaba a Terminus est colgado al hombro izquierdo, y no temía que la punta de la vaina pudiera mojarse en la corriente, ya que el techo del túnel era tan bajo que yo avanzaba inclinado hacia adelante. Así continué durante largo rato, siempre temiendo haberme equivocado de camino y que Tecla me esperara en otro lugar, y que me siguiera esperando en vano. Gracias. 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 Gracias.